La noticia extraordinaria, más de 300.000 venezolanos estima que pudieran ser beneficiados por este programa de protección temporal. Y sí, en efecto, a partir de mañana se pueden empezar a enviar las aplicaciones para obtener no solamente la protección del estatus temporal, sino también los permisos de trabajo. Hay personas que, por ejemplo, tienen permisos de trabajo por otra vía, alguien que, por ejemplo, está en un proceso de deportación y tiene una aplicación de asilo, o incluso que tiene una aplicación de asilo pendiente y no ha ido todavía a corte, pudiera obtener el TPS sin necesidad de pedir el permiso de trabajo porque ya lo tiene aprobado. Y, sin embargo, pues la protección brinda un mecanismo adicional para evitar una potencial deportación en el escenario de que les nieguen el asilo. Ahora, en este caso, el permiso es por 18 meses que pudieran extenderse. ¿Cómo ve precisamente la situación? ¿Cree que no se está dejando de lado a Latinoamérica y Venezuela en este caso? Como se había pensado en un primer momento quizá con la administración Biden, visto que estaba hablando mucho de Medio Oriente y también de Europa, ¿cómo ve esta situación? ¿Pudiéramos decir que sigue pendiente de lo que ocurre en Venezuela con la administración de Nicolás Maduro? Sí, yo creo que es por lo menos una muestra de que está cumpliendo con una de las promesas que hizo durante la campaña. Él indicó que en los primeros 100 días iba a aprobar un TPS para Venezuela. Lo hizo incluso no solo en discursos, sino también escribió en su plan que eso estaba proyectado para hacerlo y en efecto lo logró aprobar entre los primeros 100 días. Y es una demostración también de que, al parecer también, esto viene de la mano de endurecimiento de sanciones para personas vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro. No necesariamente sanciones en general para la economía venezolana, sino para personeros del régimen de Maduro. Por lo tanto, sí, queda una tensión hacia Venezuela y no se ha olvidado este tema. Importante. También preguntarle, ¿este beneficio incluye también el área de salud, además de la del trabajo y otras? Porque es importante, viendo que para poder tener ciertos accesos a servicios en Estados Unidos, uno debe estar legal. ¿En este caso se contempla también que abarque estas áreas? Bueno, el beneficio migratorio es un acceso que se da desde el punto de vista federal. Sin embargo, típicamente el acceso al sistema de salud ocurre de manera estadal. Entonces, lo que ocurre es que al obtener, por ejemplo, un permiso de trabajo y un número de seguro social, la persona puede acceder a los servicios de salud que hay en el estado en el que viva. Y cada estado tiene sus reglas distintas y, por supuesto, esto, sin embargo, pues hace muchísimo más sencillo para cualquier persona a lo largo de Estados Unidos obtener un permiso de salud, un seguro de salud al tener ya un número de seguro social. Importante también preguntarle, Julio, si cree definitivamente que se marca ya la relación con Venezuela de seguir ayudando a los venezolanos, valga la redundancia, como usted había dicho, que lo había prometido Joe Biden, y pudiera seguirse extendiendo, viendo la situación que todavía en el país suramericano no cambia. ¿Cómo lo ve? Bueno, hay una serie de declaraciones que hicieron hace aproximadamente dos semanas personeros de la administración de Biden indicando que seguían teniendo atención hacia Venezuela, que consideraban que el cambio democrático en Venezuela era algo que no iba a ocurrir rápido, que era cuestión de bastante tiempo, y bueno, que sin embargo no van a dejar de prestar atención a esto y que van a tratar de coordinar para implementar sanciones junto con la Unión Europea y otros países aliados, y van a tratar de lograr que estas sanciones sean de pronto más dirigidas a tratar de generar el cambio hacia la democracia en Venezuela. Sin embargo, bueno, sabemos que en el pasado, infelizmente, pues no se ha logrado la transición hacia la democracia, y esperemos que sí se logre, pero sabemos que no es fácil.